Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Merida. Un día interesante este de hoy, donde tenemos cosas interesantes que compartir con ustedes, lleno de cuantas cosas de la política, de la economía, de la sociedad en sentido general. La República Dominicana vive un momento interesante a partir de que se producen en un solo día una inmensidad de cosas y sumado a las informaciones importantes a nivel global, hacen de la jornada de cada día en el orden informativo un componente de gran interés. Y a nosotros nos corresponde llevarle esas orientaciones. Ayer, y hoy lo repetimos, iniciamos el programa con la nota que da cuenta de cómo la prensa internacional ha estado destacando lo que es las altas temperaturas que se están produciendo a nivel global. Temperaturas que en principio decíamos, con asombro, sobre los 40 grados, hoy estamos hablando sobre los 50 grados. Y eso preocupa mucho a Naciones Unidas y los organismos que tienen que ver con la conferencia del cambio climático que se celebra cada año, que este año es COP28. Porque ellos dicen que como efecto de la agresión es que el humano le hace a la naturaleza. Esa es la respuesta de la naturaleza. Y que la temperatura seguirá aumentándose hasta convertir varios puntos del planeta en inhabitable. Bueno, don Freddy, la información de esta mañana, las informaciones que salieron en los medios de comunicación, leí que una provincia de China, no preciso el nombre, llegó en el día de ayer a 52 grados Celsius. Terrible eso. Eso es prácticamente quemándose. Y en España, en otra provincia que no preciso su nombre, llegó a 48 grados Celsius. O sea, estamos hablando, en cualquiera de los dos casos, un nivel de calor que para cualquier persona se torna insoportable. La verdad es que no sé. Sí, sí, sí. Mire, Mundo, cuando usted tiene una persona que tiene fiebre en 39, usted lo pone ahí y tiene que quitar la mano de lo caliente que está, porque la temperatura del humano es entre el 36 y el 37, la normal. Así es. Y cuando llega al 39, ya está muy caliente. Y cuando pasa de 40, ¿se puede atacar el sinar? No, cuando a un niño de los primeros años le da fiebre en 40, prácticamente le leccionan algún órgano. Así es. O sea, que tenemos que llevarnos de esas orientaciones que están dando los organismos internacionales en torno a hidratarse permanentemente, tratar de hacer un baño cada vez que se pueda, estar en la sombra, vestir ligero, comer ligero, en fin, a bueno, usar bloqueador solar. Eso somos los simples mortales, que no tenemos capacidad de decidir sobre cuáles van a ser los destinos del mundo. Ahora, los gobiernos, los poderes económicos y políticos, los que deciden sobre el futuro de la humanidad, tienen una gran responsabilidad de enfrentar ese problema que por mucho tiempo estuvimos evadiéndolo, dándole de lado, ignorándolo. Y algunos, como es el caso responsable de Donald Trump, quien llegó a decir que ese era un invento de los científicos, de los ecologistas. Hoy, la realidad nos está dando en la cara y la verdad es que los efectos, las consecuencias, los estragos del cambio climático, del calentamiento global, se están sintiendo de manera peligrosa y directa. Así que es hora de que aquellos que tienen el poder para cambiar el destino de la humanidad, pues que hagan las modificaciones, las transformaciones, creen los convenios y hagan los compromisos de rigor para que se revierta este proceso de calentamiento global que va a hacer que todo ser vivo en la tierra colapse. Sí. Hoy la prensa del día sigue destacando a grandes titulares lo que es la decisión del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, donde dictamina una sentencia de 12 años de cárcel para el general Feli Albuquerque Comprez, quien fue director de la Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD. Y ocupó también varios cargos a nivel de su institución, que es la Armada Dominicana, un hombre de una gran trayectoria en la vida militar, por el asesinato, la muerte, no vamos a poner asesinato, por la muerte de Manuel Tavera Duncan, un comunicador que tuvo un altercado hacia la medianoche en un puerto de comida rápida. Y ahí luego de una trifulca donde el comunicador le dio una salsa, como dicen los muchachos de David. Entonces, él fue a su carro, buscó un arma y le dio dos tiros. Mucha gente dice que la sentencia es benigna. Yo pienso que es una sentencia justa, aunque los familiares del muerto dicen que van a apelar porque la consideran muy benigna, yo creo que es una sentencia justa porque previo a la muerte del joven, no hay video del incidente donde el señor Duncan agrede severamente, prácticamente le da una golpiza al general Alburquerque. Y entonces, él te sale, busca el arma, pero el agresor inicial, en compañía de otros jóvenes, se van del sitio, pero Alburquerque compre, se queda con el arma en la mano, buscándolo, porque el carro de ellos estaba ahí, él sabía que iban a volver a buscar en su carro. Y efectivamente, más adelante de donde se produjo el primer incidente, ahí ocurre el segundo, que cuando él ve que viene, va hacia donde el joven, y este se interna en un callejón de una casa en la proximidad, y ahí sí aparece el video donde Duncan intenta desarmarle, y entonces él le da un primer tiro donde cae, y justamente la gravedad, yo pienso que por eso es la sentencia, porque una vez el joven en el suelo, él le hace otro disparo, y ahí, bueno, ya muere, y ese fue un evento que ocurrió en Santo Domingo, e impactó la sociedad. Mira, don Freddy, la verdad es que a uno le gustaría que este lamentable hecho se hubiera de ejemplo para que el dominicano entienda que la solución para dirimir los conflictos nunca puede ser la violencia. Primero, no estamos ahí, sencillamente hablamos de lo que hemos escuchado. Duncan, que era un joven, fuerte, agrede, como usted dice, prácticamente le da una golpiza a un señor que ya tiene 70 años, 74 años, evidentemente que el pleito no sale. Y supuestamente hasta amigos eran. Oye eso. Eran hasta amigos, porque el general con frecuencia visitaba ese punto que era un negocio de él, de un carguaz y de asuntos de vida y eso. Y no sabemos por qué eso degeneró en un enfrentamiento en el que, bueno, el general recibió una golpiza. Y luego se puede decir que, caramba, le faltó quizá inteligencia emocional a una persona con tanta experiencia en esas líneas. Y bueno, ahí vemos las imágenes de lo que finalmente terminó ocurriendo. Ahora, lo primero es que por qué hubo esa agresión. Luego, también debe servir de ejemplo al propio general que por no tener la suficiente inteligencia emocional quizá lo que debió fue de someterlo a la justicia. Pero debo decirle, Mundo, que yo no soy una persona nocturna, pero la gente que hace vida nocturna cuando va a su casa, cuando sale del sitio donde está divirtiéndose, siempre se para en un puerto de estos de venta de hot dogs a comer. Sí, claro. Y en esos sitios, a esa hora, la gente que se para realmente tiene un trago en la cabeza. Sí, claro. Ocurren todos los días, me dicen, incidentes de esa naturaleza, a veces muertos, a veces heridos, a veces puyerías, ese tipo de cosas, pero que son sitios frecuentes donde se producen incidentes y muchas veces de muerte. Entonces, yo lo que exhorto a los jóvenes, que son los que más salen en horas de la noche, que traten de evitar cualquier provocación, cualquier agresión y utilicen la inteligencia emocional a los fines de evitar un altercado. Pero claro, porque mira, lo primero es lo siguiente, yo me hago, yo me echo siempre la siguiente pregunta, ¿qué yo gano con agarrar a una persona y darle una golpeada? ¿Cuál es el beneficio de eso? ¿Qué yo gano con yo maltratar? ¿Qué éxito tengo? ¿Qué gano? No sé. Bueno, me gano un enemigo o me gano un problema. Pero aún no me gane nada que yo gané, aún no tengo una consecuencia hacer eso, ¿qué yo gano con darle una golpe a una gente? Nada. Nada. ¿Qué tú ganas con maltratar a una persona? Nada. Entonces la violencia es una estupidez. Pero mucho peor cuando las secuelas, las consecuencias son las que acabamos de ver en este lamentable episodio. Una persona muerta y otra ahora a pulgar 12 años. Y entonces, bueno, uno fue violento, abusó de una persona mayor y el otro no tuvo la suficiente inteligencia emocional y ahora va a tener que pagar, que pulgar 12 años. ¿Cuál es el resultado? Un muerto y un preso y la tristeza, el desconsuelo a las dos familias. Porque al final del camino yo me pregunto ¿cómo se compensa a esa familia que perdió un hijo, que perdió un esposo, que perdió un padre el hecho de que este señor pulgue dos, tres, doce, treinta años? Como quiera, el dolor está ahí como quiera. Ya no está Duncan. Y para la familia del general, ya un señor mayor que había tenido una carrera dilatada en la parte militar y que ahora y que estaba encargado precisamente de cuidar al ciudadano, se vea un altercado en el que él en vez de cuidarlo tenga que matarlo y que ahora esté preso. O sea, es una historia triste. Sí, y que debe llevarnos a una reflexión. A los fines de evitar tener ese tipo de altercados. Miren, la prensa del día también trae una información importante donde el Banco Central elabora un comunicado para darles respuesta a un cuestionamiento que hizo el Partido Fuerza del Pueblo sobre el uso de un dinero que el Banco ordenó su desembolso a los fines de asistir a la pequeña y mediana empresa. El comunicado del cuestionamiento que hace la Fuerza del Pueblo justamente a las autoridades del Banco Central de la Junta Monetaria le corresponde darles respuesta porque estamos en medio de una campaña política y justamente los partidos sobre todo de oposición cuestionan cualquier uso que le den las autoridades de turno al dinero. El comunicado del Banco Central está ahí en pantalla y dice recursos desembolsados por el Banco Central para sectores productivos hogares y MIPIME alcanzan la suma de 58.741 millones con 9.662 millones para la micro pequeña y mediana empresa. Es una respuesta oportuna que da el Banco Central que algunos latilan de política. No, es que estamos en campaña y la oposición cuestiona el uso que se le está dando de dinero y al Banco Central le corresponde hacer eso. responder explicando a la sociedad cómo se utilizó ese dinero. Mire, don Freddy, primeramente yo creo que es política y le voy a explicar por qué. porque en otras ocasiones se había hecho el mismo cuestionamiento y el Banco no contestaba de manera raud y veloz como lo ha venido haciendo ya cada vez que el Banco Central cada vez que la fuerza del pueblo hace un cuestionamiento. Pero además yo creo que esa velocidad en la respuesta se debe al mal manejo que le dieron con unos 60.000 millones de pesos que se liberaron precisamente para promover la MIPIME y finalmente los 60.000 pesos se quedaron como tres, cuatro, cinco manos para resolver un problema financiero particular no para activar la economía. Entonces esa es una respuesta política pero aparte de eso don Freddy ese cuestionamiento que hizo la fuerza del pueblo fue el ayer y ya hoy sale la respuesta en los medios de comunicación del Banco Central pero también en el día de hoy el equipo económico de la fuerza del pueblo le responde al Banco Central de la siguiente manera dice el Banco Central va a explicar al país préstamos de 25.000 millones de pesos al gobierno operaciones opacas del gobierno comprometen los ingresos futuros del país pero vamos a dejar que lo explique más detalladamente el encargado el secretario de asuntos económicos de la fuerza del pueblo Daniel Torrio vamos a ver las declaraciones vamos a ver que hoy en un espacio pagado en todos los periódicos el Banco Central intentó responder al reclamo que la fuerza del pueblo le hizo para que se transparentara la operación de liberación de recursos que esa institución llevó a cabo el mes pasado el Banco Central no explicó como el gobierno dominicano según confirmó el ministro de Haciendas recibió un préstamo de más de 25.000 millones de pesos de esos fondos por parte de la banca comercial la sociedad dominicana merece saber cuál fue el monto total del préstamo por cuánto tiempo se concedió compromete o no a futuros periodos gubernamentales fue esta operación presentada ante el Congreso Nacional es necesario aclarar también cómo recursos destinados al sector privado terminaron siendo recibidos por el gobierno es importante recordar que una operación de esa naturaleza por un monto de 20.000 millones de pesos y también de manera opaca fue realizada por estas autoridades el 21 de diciembre del 2020 dicha operación comprometió los ingresos futuros de tres periodos gubernamentales hasta el año 2031